Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay y hoy salvaremos a la chica. Es un vampiro chupasangue, le quiere chupar la sangre a la chica. Esa chica está temblando de miedo, escapa, escapa de ese vampiro. Debemos de usar el escudo del Capitán América. Cuidado con ese líquido en el suelo. Usa el sol, usa el sol chica, el sol. ¡No! ¡Es un fantasma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ese fantasma! ¡Cuidado! ¡Usa la máquina de cazafantasmas! ¡Usa la máquina de cazafantasmas! ¡Es el genio de la lámpara! ¡Nos dará un deseo! ¡Un faraón! ¡Tengo que dar de vegetales! ¡Esa chica está cansadísima! ¡Es hora de descansar un poco! ¡Oh, no! ¡Ese barco está en llamas! ¡Salva la foca! ¡Es buena! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Chica! ¡Ayúdala foca! ¡Tienes que ayudar a esa foca! ¡Está en peligro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese barco está en llamas! ¡La ballena! ¡La ballena nos ayudará, chica! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Es un laberinto! ¡Cuidado! ¡Oziona! ¡Oziona! ¡Oziona, chica! ¡No! ¡Un panda! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese panda! ¡Sí! ¡Ese panda es amable! ¡No! ¡Es una servienta! ¡Cuidado! ¡Tienes que limpiar eso! ¡Límpialo, chica! ¡Límpialo! ¡Límpialo! ¡Oh, no! ¡Es el conejo! ¡El conejo! ¡Escapa! ¡Escapa de él! ¡No le sigas! ¡No le sigas! ¡No le sigas! ¡No le sigas! ¡Te lo avisé, chica! ¡Te lo avisé! ¡Métete en el hoyo! ¡Métete en el hoyo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¡Hay una cama elástica! ¡Tírate! 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 ¡No! ¡Madre mía! ¡Es un vikingo! ¡Pero no hagas eso! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡A los pies, chica! ¡Dispara a los pies! ¡Es un trofeo! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Da mala suerte! ¡Bien! ¡Así sí! ¡Ese va! ¡Costa en llamas! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las llamas! ¡Cuidado! ¡Ponte la mascarilla! ¡Ponte la mascarilla! ¡La interna! ¡La interna! ¡Necesitamos luz! ¡Uf! ¡Usa las escaleras, chica! ¡Usa las escaleras! ¡Abajo! 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 ¡Escapa! ¡Tiene que haber agua! ¡No! ¡Una serpiente! ¡Ponle un bozal! ¡Ponle un bozal, chica! ¡Es un tornado! ¡Es un tornado! ¡Es un tornado! ¡Métete en el agujero! ¡Métete en el agujero! ¡Métete en el agujero! ¡Y escapa! ¡Oh, no! ¡Hay una cámara de vigilancia! ¡Ponte una caja! ¡Ponte una caja, chica! ¡No! ¡No era esa! ¡El patinete! ¡El patinete pasa por debajo! ¡Sí! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Estamos a punto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡La chica está salvada! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete, deja un like. Suscríbete a Cat Gameplay. Wow, 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 wow. ¡Suscríbete!